Juan Francisco Quijada Gil, entrenador de la selección femenil de Jambal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se alista para la participación de las elecciones de esta institución en la Universidad 2016. Nuestra universidad es sede de la etapa regional, por lo que tenemos la oportunidad de pelear a un lugar para la justa nacional, así que con este objetivo, resistió al curso de reglas y arbitraje en Jambal, señaló el entrenador. El curso se realizó en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, ubicada en la ciudad de Jalapa, Veracruz, siendo impartido por el árbitro Luis Omar Valdobinos Nápoles, que entre otras, tiene gafete internacional de la Federación de Jambal y actual comisionado nacional de arbitraje en el Conde. La actualización de todos los entrenadores y fogueo de nuestras elecciones se realiza a través de la programación realizada en la Dirección de Cultura, Física y Deportes, con el apoyo de nuestro rector de la UAPCO, Eduardo Martínez Elmes. Por otro lado, Quijada Gil señala que como entrenador se tiene primordial importancia en el conocimiento de las reglas de la disciplina específica, en este caso, el Jambal, ya que eso tiene una estrecha relación con el trabajo y desarrollo de la técnica y táctica del equipo y sus integrantes. En pocas palabras, es saber lo que tienes o lo que no tienes permitido hacer. Para MBM Deportes, Jair Toledo.